Desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Gracias por continuar con nosotros. Somos Cierre de Edición. Enrique Gratas penetra en territorio palestino y llega a Jericó pasando por lugares sagrados de la Biblia que tienen que ver con el judaísmo, pero también con el cristianismo. Adelante, Enrique. Y a seguir con nuestra misión. Allá arriba quedan como testigos mudos de miles de años de una rica historia bíblica, los cerros de Jericó. La primera ciudad que encontraron los hebreos en su viaje a la tierra prometida y que derrumbaron con las trompetas de sus guerreros y donde Jesús fue tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. En camino a Jericó aparece una advertencia del gobierno de Israel sólo para sus ciudadanos. Yo estoy en territorio palestino en este momento. La última intifada contra Israel ocurrió en el año 2000. Desde entonces los habitantes de Jericó, ciudad que está a mis espaldas, viven en paz con los habitantes de Israel. Desde aquí no se disparan misiles. La diferencia es que el gobierno de este lugar está bajo la autoridad palestina, contrariamente a lo que ocurre en la franja de Gaza, donde la autoridad es Hamas. En un oasis cercano notamos la presencia de la única patrulla militar en todo nuestro recorrido. Los soldados de la Fuerza de Defensa israelí estaban allí para garantizar la seguridad de los que llegan a refrescarse. Un poco más al sur aparece bordeando el camino una de las maravillas del mundo, el Mar Muerto, donde rumbo al Sinaí uno puede renovar su salud, su piel y sus pulmones en los centros que promueven las aceitosas aguas saladas y llenas de minerales. Ahora nos encontramos en Tel Aviv. En los próximos días tendremos reportajes desde el Mar de Galilea, a donde nos vamos a dirigir desde esta ciudad de Tel Aviv. Por ahora me despido de todos ustedes. Enrique Gratas, para cierre de edición. Hasta la próxima.